Te he prometido Que te he olvidado Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Lloraras Lloraras por tu capricho Si yo sé Que es a mi A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Pusiste amor Te he prometido Que te he olvidado Que te he olvidado Cuanto has querido Yo te supe dar Yo te supe dar Solo he herido Si me dejas Sabiendo que mañana Y es conmigo Lloraras Lloraras Por tu capricho Por tu capricho No te supe dar 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 No te supe dar